Otro tema, pero también relacionado con fin de año y la Navidad. Queremos hablar de los tan ricos, ¿no es cierto?, pan de Pascua, pero también la fiscalización que se hizo a estas elaboraciones en nueve locales. Esto previo a las fiestas de fin de año, hubo una fiscalización por parte de la Ceremonía de Salud Metropolitana, donde uno de ellos resultó con un sumario por deficiencias de infraestructura, al menos en los locales donde estos eran elaborados. Las autoridades entregaron recomendaciones a la hora de comprar el clásico dulce que acompaña a miles de mesas chilenas durante esta Navidad. Deben comprar en lugares establecidos. Los productos deben tener etiquetado las indicaciones que da la ley, que son el lugar donde se fabricó la fecha de elaboración, la fecha de caducación del producto, simultáneamente las indicaciones respecto de los contenidos alimenticios que tienen. Hidratos de carbono, azúcar, sal y otros productos preservantes que contienen el pan de Pascua. Esto con el objeto es importante, por cuanto las personas que son diabéticas o hipertensas, deben tener especial cuidado de verificar de las dietas recomendadas, si estos productos encausan dentro de las dietas recomendadas, si corresponden, y cuál es el límite que deben tener para esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!